Hola chicos, hola chicos, hola desea, estamos aquí en Farm Mechanic Simulator 2015 Bueno, ya hemos dejado por aquí, estamos en el capítulo número 3, si no mal recuerdo Y venga, vamos a ver que hay que hacer Cambia la vara de dirección Vale, vara de dirección tiene que estar, si no mal recuerdo, por aquí adentro Vamos a darle un vistazo A ver, vara de dirección es esta Vale, se me hace que entonces no la vamos a poder ver desde aquí Vamos a tener que ver desde dentro A ver, se me deja pasar esto Le abrimos la puerta Y la vemos desde aquí Vale, pues esto es lo que hay que cambiar, 36% está Así que venga, de asambleje Venga, quitamos esta parte, quitamos el volante Vale, vamos a quitar estos tornillos de aquí Y me parece que se puede arreglar esto, me parece, vamos a verlo Vale, vara de dirección, venga Vamos a ver si la podemos arreglar aquí, si no, va a haber que pedirla Vara de dirección, aquí está Vale, la reparamos 100%, ¿teníamos este filtro de combustible que nos sobró del anterior? Parece que lo puedo vender, no lo sé Ya, vamos allá Mando de ensamblaje Vamos a poner la vara de dirección Y atornillamos, como siempre Bueno, ya os digo, no soy un experto en mecánica Eh, ya aviso, porque después Me decís mil historias Y como sabéis, pues no tengo ni puta idea Así que algunos días saldrá bien Como en esta ocasión, que ha sido fácil Bueno, pues de momento creo que ya lo tenemos Listo, que listo Vale, pues listo, reparado Así de fácil Y así de sencillo No nos ha mandado probarlo Bueno, la verdad es que tampoco lo he probado No sé si me lo habían pedido, ¿no? Pero venga, esta ha sido muy fácil Venga, vamos por el siguiente Comprueba el estado de la caja de cambios y repara la Cambio todos los elementos necesarios Y realiza la prueba de conducción en la pista de pruebas Vale, mira, aquí nos pagan 2.999 Vale, no sé si he hecho tomarle un screen a este Para ponerlo como miniatura Ya le saqué una screen al otro Pero bueno, pues si le damos a moscas Le damos a este también Vale, aquí no sé si tendremos que subir el La grúa esta Que no sé dónde se sube Tía, esta no me acuerdo dónde se subía, tío Me dio un cable por ahí Y lo sigo A ver, ese era el torno Yo creo que no se puede subir aquí, ¿no? Tanque Puta idea, esa es el tanque de... Ah, es igual, venga Vale, la caja de dirección está aquí Está aquí abajo Digo, de transmisión Caja de cambios Lo que pasa es que seguramente no me voy a dejar verla desde aquí No, no me voy a dejar verla desde aquí No sé si habrá que subirla, ¿eh? Comprueba el estado de la caja de cambios Y repárala Vale No habrá que ir a... Dar una prueba a esto antes, tío Mecanismo No, pues por aquí no creo que la pueda ver Esto es para ver la parte trasera, seguramente A ver si puedo ver la caja de cambios desde aquí No, no me deja, tío ¿Y si la veo desde aquí? A ver Le vamos a quitar esto Yo sigo insistiendo El juego... No está muy claro a la hora de interactuar, tío Es un poquito complejo Y es que no sé que estoy quitando esto Si tengo que... Si lo que tengo que ver es esto, tío A ver ¿No tendré que ir a probar el vehículo primero? No, ¿no? Dejadme poner esto de nuevo No sé para qué lo quité ¿Y si lo pudiese ver desde abajo? Lo que pasa es que no me acuerdo Dónde está ahora la... El elevador de esta mierda, tío ¿Aquí? Nivelador No A ver si me voy a hacer una prueba A ver, a ver qué me dice Eh Voy a apagar la música Tienda Reparar Hostia, elevador Aquí está, tío Vale Vale Ahora sí Venga Pues tres Vamos a ver en qué estado está Diagnóstico Treinta y seis por ciento Vale El cárter del aceite No sé para qué lo veo Va, pero está Está perfecto A ver si me deja Echar un vistazo Por aquí La transmisión Ya no me deja verla Y a ver Si me deja Cagüen Vale, pues nada A ver si la puedo quitar desde aquí Vamos a quitarla Vale Hay que quitar algo antes, tío Me hay que quitar todo esto, tío A ver A ver, a ver Vamos a ver Vamos por partes Vale Vale, esto no me lo deja quitar Bueno, imagino que habrá que quitar Eh A ver Esto primero, claro Y después esto Y esto O sea que hay que quitar Eh Puf Puf Hay que quitar todo eso primero, tío Vale Eh ¿Dónde estaba la mierda esta? ¿Dónde estaba el chirimbo? Este pa Aquí está Vale Hay que quitar dirección y demás Así que Venga, vamos a abrir esto Vamos Pa' dentro Y ven Vamos a empezar a quitar piezas A ver Hombre Venga Quitamos esto Quitamos la barra de dirección Vale Ahora vamos a quitar Uf Hay que quitar todo esto, tío Bueno, a ver Bueno Que me das container Tengo que quitar Uf En serio Tengo que quitar Todas las ruedas y todo, tío No me jodas A ver A ver Tengo que desmontar todo el tractor Pa' la Caja de cambios No, joder Pues nada Pues lo quitamos todo ¿Qué problema hay? A ver Vale Ahora sí puedo quitar estas Vale 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 Y en teoría Este lado Vale Este lado Ya no tengo que hacer nada Así que Vale Salimos de aquí Volvemos para aquí Ahora en teoría Ya me nos dejaría Poder quitar esto Poder quitar esto Y esto Vale Ahora en A ver Ahora se supone Que ya puedo quitar todo esto ¿No? Vamos a ver si es verdad Vale Filtro de aceite Lo demás está más o menos bien Me vamos a subir esto Espero que no tenga que quitar la rueda esta también A ver Vale Pues ya puedo Perfecto Vale Pues quitamos todo esto Perdón Vale Yo creo que el más difícil Es el de camiones ¿No? El de coches Más o menos Aunque bueno Insisto Yo en mecánica no tengo ni puta idea Estoy jugando este juego por Porque bueno Porque es un simulador Y que me gustan los simuladores Y así bueno Voy aprendiendo algo también Pero lo que sí es cierto Es que no tengo ni idea Ya aviso Vale Pues vamos a comprobar estas piezas también El disco El embrague Y todo esto Vale 33% Vamos Hay que cambiarlo también 88% Venga Vamos a quitar el disco de embrague Y hay condición El cliente dice que las marchas de la caja de cambios a veces fallan A ver ¿Cuál es el problema? Vale Aquí no nos piden Que tenga que tener Como en el otro Vale Yo creo que ya está ¿No? Vamos a reparar piezas Vamos a reparar la caja de cambios Y el disco de embrague Voy a tener que pedirlo Porque aquí no me aparece No Bueno Vamos a pedir un disco de embrague Tienda Motor No, transmisión Caja de cambios Disco de embrague Aquí está Vale Perfecto Bueno De hecho creo que puedo vender esto A ver Vamos a venderlo Sí Vamos a venderlo Sí Y vamos a vender Oh 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 Era la placa impulsadora Tío 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 ¿Por qué coño había dicho embrague yo? Lo mejor es que quedo aquí Me caguen Vale Pues ya tengo uno Por si hace falta Vale ¿Cómo se llamaba la mierda Esta entonces? Placa impulsadora Poder Esto no lo puedo reparar ¿No? No Ay Siempre hay algún fail Tío Caja de cambios Placa impulsadora Que es esta Acabo de gastar pasta A lo tonto Bueno Pues venga Montaje Número 2 Vamos a poner La esta Vamos a poner La caja de cambios Y atornillar Tío No podía tener una pistola Neumática Para los tornillos Macho Sin tener que andar Con 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 la binglesa Macho Sería guay Que pudieseis comprar Después Herramientas Así Tipo taller Guay Tío Venga Pues esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Listo Que listo Ahora tenemos que ir Por fuera A ver si me deja subir No me deja subir Desde aquí ¿No? Vamos a ver Venga Pues bajamos Vale Pues venga Ponemos La Transmisión Vale Perfecto Vale Pues ahora Lo siguiente La barra de dirección No hay que poner La parte de las ruedas También Vale Perfecto Ponemos el volante Ahora la tapita Vale Vale Ya salimos de aquí Ahora vamos a la rueda Eh Eh What O sea que lo tengo que poner Desde Desde arriba ¿O qué? Vamos a poner Esto también Bueno Ya que estamos aquí Cubo frontal Ahora lo que es La rueda La atornillamos Vale Vale Ahora esto se hacía desde aquí ¿No? Si Le vamos a poner Las piezas que faltan Vale Esto por aquí Ya teníamos que poner Una vara Aquí debajo ¿No? A ver Eh What the fuck Creo que la La jodimos ¿No? Yo creo que Me quedan Piezas aquí Me queda El brazo Este Y sin el brazo A ver ¿Es desde el motor ¿O no? Eh No Dios ¿Por qué no me aparece El brazo este? Voy a hacerle A ver Dios ¿Por qué siempre hay un problema? Macho Hay un día Que no puedo hacer algo bien A ver Es que ni siquiera me aparece La marca De Para ponerla Macho A ver Desde el motor No puedo Vale Lo estáis viendo Que no me aparece La pieza Desde la rueda Como veis Tampoco me aparece La pieza Ah No Si 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 Me aparece Si Me aparece Vale Coño Tornillitos Y es que con tanta línea Que hay Vale Pues en teoría Ya está Tenemos este Que esto lo voy a vender Y nada Me quedo con este Que está al 100% Vamos a probar El tractor Completa todas las tareas Hostia Que me falta Por completar Cambio todos los elementos Necesarios Realiza las pruebas de conducción En la pista ¿Cómo que cambio Todo lo necesario Tío Ya está todo Tío Pues está Está bien Tío Ah mira La cesta El embrague Justo lo que no he comprado Vamos a quitar esto Disco del embrague El 88% Pues mira Bueno El disco del embrague Está mal Menos mal Tío Al final Venga Dame esto Dame esto Y ya está ¿No? Ahora sí Joder A ver si puedo arreglar Algo lo que tengo No Vale Pues hay que comprar El disco del embrague Que ya lo tengo Y cesta de embrague Vale Caja de cambios Y cesta de embrague Ala Jesús bendito Tío Lo que hay que hacer Macho Vamos para allá Montaje Le vamos a poner Esta que está al 100 Vale Este Este Está al 88 Vale Este ya está al 100 Perfecto Y ahora sí Ya podemos Atornillar Todo esto Vale 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 Pues Perfecto Ahora volver a ensamblar Todo Vale Venga No me queda nada ¿No? Esto ya lo voy a vender Chuparla Si no Si no los puedo reparar Vale Ahora ya es Bajar Que se vería Poder correr Pero bueno Venga Empezamos a poner Venga Cosillas Vale Pues Esto por aquí Apretamos Vale Ahora Esto por aquí Vamos a poner El volante También Vale Esto por aquí Mira Estos fallos Sirven Para Para después Y ahora Vamos a poner Esta El brazo Este reactor Bueno Chicos Pues parece que Listo Ahora sí Imagino que ya Podemos ir A probarlo Eso me pasa Por confiarme Ves Venga A probarlo Bien Lo hicimos Bien A probar Va a tardar Un poquitín En cargar Como siempre En fin Y este circuito Se me hace muy largo Y luego Este tractor Que no corre Una mierda Como esto La quito Mira Mira el humo Que echa Eso era Para verlo Vale Rompiéndose Que no sé Lo que es Bien Vamos a ver Aquí la potencia Del motor Aquí hay que parar Ahora Ir para adelante Vale El embrague Al menos funciona bien Que no esto haga el chasis Tío Menudo circuito Tío Dura más el circuito Que lo que dura El gameplay Hostia Le he dado un bofetón Sin querer No creo que me descuente En pasta Por eso Vale Pues perfecto Ya lo hemos probado Ahora tenemos que ir al taller Y ya está Ya acabaríamos Como siempre Probamos dos Coño Por estar mirando el teléfono Macho Es que no se puede jugar Y estar mirando el teléfono Chicos Es igual que el conducir Igual Mira dos bofetones Le di Tío Que puta noob soy Vale Pues Realizada con éxito Vale Pues ahora esperamos la carga Que nos paguen Entregamos el tractor Y a tomar por culo Vale Pues He entregado Y 3.000 pagos Para mí Y nada Vamos a ver Que nos espera Para el siguiente episodio Que ya lo vemos De una vez El problema es que Claro Hay que esperar a esto Por las pantallas De carga estas Uy Mirad que tractor bonito Parece un John Deere ¿No? Cambio todos los elementos Necesarios El plazo giratorio O sea que Tu puta madre Sabe donde es Y realizas La prueba de conducción La pista Y tal Vale Pues esto ya lo vemos En el próximo episodio Pues nada chicos Espero vuestros comentarios Y ya Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao Chao Chau Gracias.